Saludos a todos. Feliz sábado. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias a Daniel por la invitación. Y un poco sobre mí. Mi nombre es Cameron Richards. Soy un estudiante en la Universidad Adventista de las Antillas en Mayawes, Puerto Rico. Y antes de empezar, vamos a tener un poquito de oración. Oramos. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí para predicar tu palabra. Habla a través de mi boca y una tu Espíritu Santo para traer tu mensaje a la gente. Y ayudarnos a tomar este mensaje y aplicarlo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Esta mañana vamos a estar en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Y vamos a leer el capítulo completo. Del principio hasta el fin. So, queda tu Biblia abierta. Y vamos a tomarlo poco a poco. So, abre tu Biblia al primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a leer hasta versículo 6. Y el versículo dice, Todos los días, aquel hombre subía su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová. De los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ophni y Phineas, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcano ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, la parte que les correspondía. Así como a cada uno de sus hijos y hijas. Pero, a Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristiciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. So, déjame dar a ustedes un trasfondo de la historia. Básicamente, Ana era un sacerdote fiel que amaba a Dios con todo su corazón. Y Ana, su esposa, era una mujer molesta y amable. Pero, aunque ellos intentaron muy duro, ellos no podían tener hijos. Así que, al arreglar este problema, Elcano tomó otra esposa. Esto lleva a mi primer punto. Muchas veces, intentamos arreglar nuestros problemas nosotros mismos en vez de confiando en Dios o socorriendo hacia Él. Elcano y Ana inicialmente no tenían suficiente fe en Dios al creer que Él pudo darles un hijo. Pero, esto no es un problema único a ellos. También podemos ver esto con otras personas en la Biblia. Por ejemplo, Abraham y Sará. No sé si ustedes recuerdan la historia. Pero, básicamente, Dios permitió a ellos un hijo. Y que Abraham será un padre de una gran nación. Así que, básicamente, muchos años pasaron y no tenían el hijo. Y, un día, Sará vino a Abraham y dio a Él, Mira, yo tengo una sierva ahí. Ella es bonita y ella es joven. Podemos tener un hijo con ella. Y, esto es la manera que podemos tener el hijo que Dios nos prometió. So, Abraham hizo eso. Y, aunque tenía el hijo que querían, esto creó muchos problemas en la casa y toxicidad. So, en el fin, Abraham tuvo que echar a su hijo y su nueva esposa de la casa. Y, esto es un ejemplo de lo que pasa cuando tú intentas arreglar tus problemas tú mismo, en vez de confiando en Dios. Otro ejemplo es David. Y, no sé si ustedes recuerdan esta historia en específico. Pero, David estaba corriendo de Saúl porque Saúl creyó que David estaba intentando tomar su reino de sus manos. So, por muchos años, David estaba corriendo y escondiendo y luchando con Saúl. Y, un día, él dijo a su mismo, estoy cansado de este estilo de vida. Yo quiero paz. Yo quiero dormir en una cama. No quiero dormir en las árboles o en el suelo. No. Yo quiero dormir en una casa, en una cama. Yo quiero paz. Entonces, él decidió tomar refugio con los filisteos, aunque ellos eran los enemigos de Israel y los enemigos de Dios. Su razonamiento era que los filisteos eran enemigos de Saúl y Saúl era su enemigo también. Entonces, él decidió, ok, voy a tomar el riesgo y quedar con ellos. Y, en el principio, se funcionaba bien. Pero, después de un año y cuatro meses de viviendo en la tierra de los filisteos, el rey de los filisteos pidió a David a luchar con él contra su propio pueblo, las israelitas. Y, obviamente, David no quería hacer eso. Entonces, él tuvo que orar a Dios y Dios creó una manera para David a escapar de esa situación. Pero, si David confió en Dios, él no tenía que estar en esa situación. Entonces, con estos dos ejemplos, y hay muchos otros, pero estos son dos ejemplos de lo que pasa cuando tú no confías en Dios y tú pones tus situaciones y tus problemas en tus propias manos. Y, en el caso de Alcana y Ana, estoy 100% seguro que si Ana y Alcana habrían esperado por Dios, hubieran tenido un hijo. Y, en este caso, tomando otra esposa hizo la situación peor. La casa era tóxica y no hubo paz en la casa nunca más. Y, especialmente, la nueva esposa se burló de Ana, la irritaba, la onajaba y la entristecía porque ella no tenía hijos. Con esto, entonces, vamos a leer la próxima sección del capítulo uno, de versículo siete hacia versículo once. Y, se dice, Así, hacia cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Alcana, su marido le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Después de comer y beber, en silo, Ana se levantó mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró, des... ...con... ...dejame intentar pronunciar esa palabra. Es difícil. Dame una oportunidad. Desconsoladamente, y hizo voto diciendo, Jehová de los ejercicios, si te dignas, mirá a la aflicción de tu sierva. Te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navajas por su cabeza. So, como podemos ver, Penina estaba molestándola tanto que ella se sintió empujada a su nivel más bajo en su vida. Por muchos años, ella toleró este maltrato, pero el punto vino que ella no podía soportarlo nunca más. Y esto lleva a mi segundo punto. A veces, Dios nos permite experimentar dolores y tiempos difíciles a acercarnos más a Él. Y aunque no era en el plan de Dios para Elkana a tomar otra mujer, Él usó esta experiencia a traer a Ana más a Él. Muy menudo en nuestras vidas, cuando sentimos que todo está en nuestro control, y sentimos bien, no ganamos a Dios, porque sentimos que no necesitamos a Él. Pero cuando sentimos mal, cuando estamos en una situación mala, y sentimos que el cielo está cayendo, esto es cuando oramos a Dios más, y acercamos más a Él, porque podemos ver que necesitamos a Dios por todo. Y si Ana no tuvo esa experiencia en particular, ella nunca hubiera orado tan fervorosamente como ella hizo. Literalmente, ella oró sin parar. Ella derramó su corazón a Dios en una manera que ella no pudo hacer con un amigo terrenal. Y podemos aprender de esto, que cuando queremos algo, tener un problema, o sentimos mal, debemos socorrer a Dios, y orar continuamente, fervorosamente como Ana, y no parar para nada como Ana, y tener fe que Dios va a contestar nuestras peticiones. También es importante recordar que mientras Ana estaba orando, ella no importaba como ella vía. Con eso en tu mente, vamos a leer el versículo 12 al 17. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Eli observaba sus labios, pero Ana oraba en silencio, y solamente se movían sus labios. Su voz no se oía, por lo que Eli la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Eli, ¿Hasta cuándo estarás abrida? Digiere tu vino. Pero Ana le respondió, No, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer limpia, porque solo por la malitud de mis congojas de mi aflicción he estado hablando hasta ahora. Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgué la petición que le has hecho, le dijo Eli. So, en esta sección, vemos que mientras Ana estuvo orando, Eli llegó ahí y pensó que Ana estaba borracha, cual lleva a mi próximo y final punto. Mientras estamos orando por algo que queremos, fervorosamente y continuamente, personas van a intentar a desanimarte, o si no, van a darte consejos malos que realmente alejarte de Dios en vez de ayudándote a acercar a Dios. So, Eli pensó que ella estaba borracha porque él nunca había visto alguien orando tan fervorosamente a Dios y tener tanta fe en muchos años. Y eso fue porque durante estos tiempos la tierra de Israel era en un estado espiritual muy, muy bajo. Básicamente, algunas personas estaban por allí orando a ídolos, otras personas estaban por allí no creyendo en nadie y muy pocas personas todavía fueron al tabernáculo y hicieron sus sacrificios y deseaban una relación fuerte y auténtico con Dios. Y hoy en día es muy similar. Muchas personas van a la iglesia solamente de tradición. Otras personas no creen en nadie. Otras personas están enojadas con la iglesia porque la gente ahí los trataron mal y muy, muy pocas personas realmente desean una relación fuerte y auténtico con Dios. Así que, como resuelto de eso, cuando la gente te ve orando a Dios continuamente y fervorosamente por la cosa que te quieres, la gente va a pensar que tú eres loco. pero cuando eso pasa no te rindas, no te pares para nada porque en su tiempo Dios va a contestar tus oraciones. Con esto en tu mente vamos a terminar con leyendo este el último parte del primer capítulo de Samuel. Esto es versículo 18 28 a 28 y dice, Allí es tu sierva, gracia delante de tus ojos, respondió ella. Se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Se levantaron de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron de regreso a su casa en Ramá. El cana se llegó a Ana, su mujer, y Dios se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio luz a un hijo y le puso por su nombre Samuel, por cuanto dijo, se lo pedí a Ova. Después, el cana, el marido, subió con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré, será presentado delante de Jehová y se quedará allá para siempre. El cana, su marido, le respondió, hazlo que bien te parezca y quédate hasta los destetes. Así cumple Jehová su palabra. Se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después, que lo destetó y siendo el niño aún muy pequeño, lo llevó consigo a la casa de Jehová en Silo con tres becerros, una espada de harina y una vacía de vino. Tras inmolar el becerro, trajeron el niño a Elí y Ana le dijo, oh señor mío, vive tu alma, señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo ahí junto a ti orando a Jehová por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová y adoró ahí a Jehová. Al final, veremos que por su fiel peligro, Dios honoró su petición y le dio un hijo. En conclusión, podríamos tener algunos problemas que nos llevan a nuestro punto más bajo en nuestras vidas. pero si acudes a Dios y oras fervorosamente, continuamente, sin parar, agradeciéndole por todo y poniéndolo en primer lugar en nuestras vidas y socorriendo a Él, Él escuchará nuestras peticiones. Pero es importante recordar que no podemos permitir cualquier persona aún significativa en nuestras vidas nos desaminen. Y voy a leer un versículo de 1 Tessalonicenses capítulo 17 a 18 para terminar este mensaje. Y el versículo dice Orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. So, al fin del día, yo no sé lo que ustedes están experimentando en tus vidas. Quizás tú tienes un problema con tu familia o con tu trabajo o con la escuela o lo que sea. Yo no sé, pero Dios lo sabe. Y cuando estamos en estas situaciones, debemos recordar que no debemos intentar arreglar nuestros problemas nosotros mismos, pero en vez de eso, pon todo en los manos de Dios y Él tiene la solución que necesitamos. Y segundo, Dios nos permite experimentar cosas difíciles para acercarnos a Él. Y cuando estamos en estos puntos bajos, eso es cuando Dios está más cerca para ayudarnos. y por último, cuando estamos orando por algo que necesitamos, no debemos permitir cualquier persona a desanimarnos porque en su propio tiempo, Dios va a contestar nuestras peticiones. Dios es la solución por todo y la solución por todo es Cristo Jesús. gracias por escuchando a este sermón, gracias por tu tiempo, disculpen mi español medio feo, no es mi primer idioma, pero por lo menos lo entendé, y feliz abuelo y Dios les bendiga.